1, 2, 3, come on Come on, come on Un infiltrado tenemos aquí Un infiltrado tenemos aquí y medio el buen lleno Topen la mascarilla, eh, está el golpe Hey 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 Árbitro Quítale el 5 Juega, juega Juega, juega, juega Juega, juega, juega Así es, de nuevo Marca personal Te voy a tocar Mueva si fue Cazapos Ah, una, una Juega 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 Una, mira Juega Juega Ok, como aquí Bien, bien, bien Juega Corre, corre Juega Ya, ya Ya, ya Vuelva, vuelva Vuelva, vuelva Vuelva, vuelva 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 Juega 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 Vuelva No es No es No Kristen No es Quiere Venga, viene al niño ya, lo dejo venir ya. ¡Ey! ¡Yue,uey! ¡Yue,uey! ¡Permírales! ¡Vamos a correr! ¡Cora! ¡Corre! ¡Cora! ¡Celo perro! ¡Cambio! ¡Ya le corrió! ¡Ya le corrió! ¡Ya le corrió! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Revela! ¡Venga ese gol! ¡Le va a marcar! ¡Venga ese gol! ¡Le va a marcar! ¡Venga ese gol! ¡Jaja! ¡Dale pase al sapo! ¡Consejillo! ¡Ajá! ¡No cualquier cosa ya sale! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio arrita! ¡Qué onda chico! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡No trabaja! ¡Cambio! ¡Ey! ¡Venga! 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 ¡Órale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!